muy buenas tardes noches para todos estimados suscriptores del canal bueno sale vídeo como suele ocurrir entre semanas y vamos a analizar algunos activos de renta fija creo que hay una posibilidad interesante por salida de fondos internacionales en el top 23 yo no soy muy adepto a las tasas a los bonos tasa fija la verdad porque y no nos protege ni contra devaluación ni contra inflación ni contra aumento de tasa y más en un país como el nuestro en donde venimos de devaluaciones y de inflaciones muy altas y cada vez más fuerte entonces eso significa que la moneda nuestra es cada vez más débil y un bono tasa fija la única forma de equiparar ese rendimiento con estos otros instrumentos es bajando su paridad pero bueno el top 23 hoy ya tiene una tier del 132 por ciento y es un bono que vence en octubre del año que viene falta menos de un año si no es que es un bono muy largo 2026 no es un bono que vence menos de un año y que tiene una tier del 132 por ciento parece mucho si ahora nosotros lo que tenemos que tratar de pensar es ver es decir a ver che de cuánto tiene que ser la devaluación o la inflación para que nosotros en octubre del 2023 perdamos con este top 23 no entonces lo podemos comparar con un t2 x3 por ejemplo si que vence el año que viene en una fecha similar 13 de agosto un poco antes y tiene un rendimiento positivo en este momento sí bastante interesante por cierto del 6 por ciento si entonces nosotros tenemos que pensar en una inflación del 120 y pico por ciento más 6 como para que este instrumento le emparde al top 23 no esos son los escenarios que nosotros tenemos que premeditar y ver a ver puede ser que el t2 x3 le gane al top 23 nadie lo sabe a priori con un rendimiento tan alto del top 23 vemos que la protección contra inflación es alta también tenemos otras alternativas como los 23 si tenemos el tds 23 que vence si en septiembre del año que viene fines de septiembre es el que está más cerca si del top 23 y en este momento está rindiendo un 4.69 de tir si este rendimiento que tiene hoy el tds 23 si es más inflación o dólar link lo que suba más de los dos si por eso es uno de los bonos duales este de los últimos emitidos este bono dual compite con el top 23 entonces lo que nosotros tenemos que pensar es pucha cuánto tienen que devaluar el oficial y de cuánto tiene que ser la inflación para que yo el top 23 como tenedor comprador del top 23 a estos valores pierda guita en términos reales no porque acá lo importante es ganar en términos reales tener más pesos en el bolsillo es muy fácil con cualquier instrumento financiero lo que sí es más complejo es ganar en términos reales qué significa esto y ganar la inflación ganarla al dólar ganarla al dólar oficial nadie le quiere ganar al dólar oficial no lo tienen en cuenta pero me parece que es otro parámetro más a tener en cuenta así no sólo el dólar libre el tds 23 es un bono que me va a pagar lo que suba más entre la inflación y el dólar oficial y por las fechas compite directamente ante el top 23 entonces nosotros no tenemos que parar y pensar a ver de cuánto creo yo que va a ser la inflación de cuánto creo yo que puede llegar a ser la devaluación del oficial la inflación va a seguir alta se va a acelerar y va a ir a dos dígitos y ese sería un problema para que yo compre todo 23 y quizá en este estaría mejor y más resguardado ahora si yo creo que la inflación se va a desacelerar y tendremos una inflación en torno al 110 105 por ciento 115 y el top 23 parece una alternativa muy muy interesante por cierto como para tener en cuenta si vamos a hacer una simulación de flujo con el top 23 si lo pueden hacer con con plata propia o incluso tomando caución a quien se lo permitan no a sabiendo que estamos mezclando riesgo privado con riesgo público no creo que pueda haber un problema de impago en este tipo de instrumentos lo veo realmente muy complicado es un instrumento en peso a tasa fija realmente veo muy difícil un defaula acá considero que el riesgo acá es otro pero al ser tan alta latir el riesgo de perder en términos reales es realmente muy bajo pero bueno si nosotros hacemos una inversión de un millón de nominales de top 23 si a 53 peso la lámina sería un costo de 530 mil pesos el día de hoy si 530 mil pesos el día de hoy cobrando 80 mil pesos de interés en 17 de abril del año que viene y el 17 de octubre del año que viene otros 80 mil más un millón o sea estaríamos poniendo hoy 530 530 mil pesos y estaríamos cobrando un millón 160 mil si en más del doble porque nosotros estaríamos cobrando octubre del año que viene si es mucha plata si tengamos en cuenta que si también estamos en un país con una inflación alta pero así como en su momento me parecía muy riesgoso comprar un todo 23 hoy me parece que el riesgo es realmente bajo porque con este rendimiento y faltando menos de un año para el vencimiento aunque tengamos un riesgo de reinversión en esta zona veo que es muy difícil que podamos perder si con la inflación y con la devaluación a estos valores del bono con rendimiento del 130% anual eso es todo por hoy pudimos ver un tasa fija un bono ser y un bono dual para la semana que viene vamos a tratar de investigar y arañar un poquito más en lo que sería bonos dollar link que es algo que me vienen pidiendo seguido así que lo vamos a charlar si ya sea tv24 tv23 etcétera así que les deseo una muy buena semana y abrazo grande para todos saludos gracias